Ya está. Estábamos hablando de track and hold. Y vimos un par de detalles. Partimos hablando del track and hold genérico. Y dijimos, track and hold es simplemente un switch y un capacitor. Entonces nosotros cerramos el switch y la entrada y la salida son iguales. Luego abrimos el switch y la salida queda grabada en el capacitor. Y dijimos, ah, esto es muy fácil. El problema es que hay algunos problemas. Vimos uno de ellos que es el tiempo de adquisición finito, no despreciable. Entonces hay tres casos, analizamos los tres casos y vimos más o menos cómo tiene que ser nuestro establecimiento para no perder parte de la señal. Entonces nos referimos a que necesitamos un cierto número de constantes de tiempo de establecimiento. Por ejemplo, esperar un tau, dos tau, tres tau, seis tau para arriba ya estamos súper bien, dependiendo de la resolución. Y después hablamos de ruido. Y dijimos que el ruido térmico era un problema. Claro, cada vez que cerramos el switch, esta cosa es un circuito RC con ruido. Y cada vez que lo abrimos, muestreamos señal y muestreamos ruido. Entonces quisimos analizar el tema del ruido. Y llegamos a esto, aquí es KT partido por C. ¿Se acuerdan de eso, no? Que era en volt cuadrado. Si queremos la desviación estándar, tomamos raíz. Y esto es ruido, ¿qué tipo de ruido es este? El ruido térmico, ¿sí? El ruido térmico, ya. Muy bien. Efectivamente, aquí dice ruido térmico. Pero sí, está bien, el ruido térmico, que a veces se nos olvida, el ruido KT partido por C es ruido térmico. Que ocurre durante el switch cerrado y luego al abrir el switch se muestrea. ¿Cómo será el ruido flicker en este caso? Respuesta corta, no hay ruido flicker. Porque el ruido flicker ocurre solamente cuando hay corriente. Y cuando nosotros abrimos el switch no hay corriente, por lo tanto no hay ruido flicker. Hay una derivación alternativa que es del teorema de la equipartición. Y este es un teorema que los físicos ocupan un montón y que nosotros ingenieros no conocemos. Que dice que cada grado de libertad de un sistema en equilibrio térmico, típicamente con una variable cuadrática que determina la energía, tiene una energía promedio de KT medios. Eso es ruido, KT medios. KT es energía, KT medio de energía a medio, ¿cierto? Entonces en este sistema la energía es un medio C de cuadrado y eso es KT medio. Y de ahí podemos despejar de cuadrado igual KT partido por C. Un día, junto con Enrique Álvarez y Cristóbal Alessandri, exalumno el primero, el segundo alumno todavía de doctorado, se nos ocurrió una idea que fue aplicar este teorema de la equipartición para calcular el ruido en redes RC arbitrarias. No con un R y un C, sino el ruido en cualquier combinación de RC. Se nos ocurrió esa idea. Y dijimos, bueno, si podemos aplicar el teorema de la equipartición para uno, tal vez podamos aplicarlo para todos. Empezamos a jugar con los números y llegamos a una expresión. Y luego logramos demostrarle y quedamos a medio paso de terminar la demostración. A medio paso, así. Ya era obvio. Teníamos el camino por acá, teníamos el camino por allá. Nos faltaba medio paso, así, pero una cuestión ínfima. Y le pasamos el peitre a Boris Merman para que nos ayudara. Y él dijo, ah, esto ya fue publicado. Nosotros no podíamos creerlo. Fue terrible. Que leamos todo un verano con esta cuestión y después nos enteramos de que ya estaba publicado hace uno o dos años. Y en realidad es un teorema muy antiguo, que sale de un teorema más antiguo que se llama Teorema de Bode, que yo ni conocía y que no sé ni cuál es. Pero hay un libro que explica el teorema de Bode. Si alguien necesita verlo, yo puedo buscar mi referencia y se lo comento. Pero la expresión a la que llegamos es esta. El voltaje al cuadrado en una red RC, el ruido al cuadrado, la varianza del ruido, es Kt partido por C o C, menos Kt partido por C, SC. Donde C o C es las capacitancias abriendo todas las resistencias. Y C, 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 C es la capacitancia equivalente cortocircuitando todas las resistencias. Oye, la elegancia de esta expresión es única. O sea, realmente imposible llegar a algo más elegante. Imagínense, en el caso de un RC, C o C es Kt partido por C o C. C o C es dejando en circuito abierto la resistencia. O sea, es C nomás. O sea, menos Kt partido por C, SC, que es dejando en cortocircuito la resistencia. ¿Cuál es la capacitancia de esta red? La capacitancia de esta red es... La impedancia es cero, por lo tanto, ¿la capacitancia cuánto es? La impedancia de aquí y acá es cero porque esto está cortocircuitado. Si la impedancia es cero, ¿cuánto tiene que ser la capacitancia? El infinito. Uy, que me quedó feo el infinito. Y da Kt partido por C. Y así, esta expresión es válida para circuitos RC arbitrarios. Nosotros necesitamos en algún momento calcular el ruido de cierto conversor. Y necesitábamos esta expresión. Y fue por eso que la obtuvimos. No puedo citar un paper porque no hay un paper. Pero si alguien quiere ayudarme a mandar algo a Alaska 2018, que va a ser en Puerto Vallarta, bienvenido. El paper está listo. Cosa de cambiarle un par de cosas, agregarle un par de referencias y tal vez podemos mandarlo. V cuadrado es la varianza del ruido. ¿Cuáles son las implicancias? Supongamos que tenemos un ruido Kt partido por C igual al ruido de cuantización de una ADC de B bits. O sea, digamos que lo fijamos de manera que sea igual al ruido de cuantización. Porque si el ruido Kt partido por C es muy grande en comparación con el ruido de cuantización, significa que estamos haciendo más la pega. Significa que estamos esforzándonos mucho en que la ADC tenga gran resolución, pero igual le estamos dando mucho ruido. Si al revés, el ruido es mucho más chico que el ruido de cuantización, significa que también estamos haciendo más la pega. Porque estamos esforzándonos mucho en bajar el ruido térmico cuando el ruido de cuantización es grande. Entonces, lo ideal es que sean comparables. Cuando el ruido térmico y el ruido de cuantización son comparables, significa que estamos en un punto relativamente óptimo. Entonces, supongamos que lo igualamos. Kt partido por C, que es de térmico debido al track and hold, lo igualamos al ruido de cuantización que habíamos visto que es delta cuadrado partido por 12. Y de ahí calculamos C en función del número de bits y del voltaje de escala completa. Esta ecuación es muy simple. Si nosotros hacemos el cálculo para un valor de B dado, C y R quedan ambos completamente determinados de acuerdo al número constante de tiempo de establecimiento N que habíamos derivado la clase anterior, este N. Entonces, teniendo este como resultado, y teniendo ahora C como resultado, podemos hacer esta tabla. Esta tabla es bien interesante. Dice que, por ejemplo, para BFS igual 1 volt y FS 100 megahertz. Si tenemos 8 bits, el capacitor que necesitamos es 0,003 pico, 3 femtofarad. O sea, es botado. Llegar a 8 bits es botado y la resistencia es de 246 kilo ohm. Esa es una tremenda resistencia. Con eso estamos. Pero si vamos a 12 bits, el capacitor ya resulta ser del orden de un picofarad. Y un picofarad es un pedazo de capacitor adentro de un chip. Y la resistencia ya no puedo usar switch de tamaño mínimo, porque es menos de un kilo. Y si quiero llegar a 16 bits, se vuelve imposible. En 18 bits estamos hablando de 3 nanofarad. 3 nanofarad no caben en un chip. Y 0,11 ohm. Uf. O sea, ¿hacer esto es posible? Probablemente no. Probablemente es posible usando técnicas muy especiales, que no hemos visto todavía. Este es un ejemplo de circuito comercial. Desde 12 bits, 250 mega muestras por segundo. Y este es el track and hold que ellos mismos declaran. Entonces tienen una resistencia de entrada de 10 ohm, que probablemente es parásita. Luego tienen estos diodos. ¿Qué son estos diodos? ¿Cómo? No exactamente, porque van entre BDD y Tierra, entonces están polarizados en forma inversa. ¿A menos qué? Ah, si mi entrada sube más arriba de BDD, queda polarizado en forma directa. Y ahí esta resistencia limita la corriente. Entonces, ¿qué son estos diodos más esta resistencia? Es protección. Y luego tenemos el capacitor que hay aquí, de 1,8 pico, que ese probablemente, claro, ahí dice es parásito. Y luego tenemos switch con resistencia de 14 ohm y capacitancia de 2 pico. A ver, 250 mega muestras por segundo. Ok, no es exactamente lo que estamos entrando aquí. Pero veamos, 12 bits. 12 bits. Estamos hablando de un capacitor del orden de un pico. Y un R del orden de un kilo. Aquí tienen un R mucho más chico, porque claramente hay 250 mega muestras por segundo. Es más rápido. Necesitan un R más chico. El capacitor de 2 pico. ¿Por qué será de 2 pico? Tal vez necesitábamos un pico nomás. Aquí dice que con un pico estábamos bien. ¿Por qué tenemos 2 picos, Farad? Pregunta, ¿cómo es el ruido de algo que es diferencial? Si tenemos una varianza de ruido para un circuito single-ended, tenemos otra varianza de ruido no correlacionado para la otra parte del circuito. ¿Cómo queda el ruido del circuito diferencial? Se suman, es el doble. Entonces necesitamos el doble de capacitancia para bajar el ruido a la mitad. Entonces este valor tiene todo el sentido. Y este otro está tal vez un poquito sobredimensionado. Oye, ¿y qué tienen acá? ¿Por qué manejan el switch así? Igual es como raro, ¿no? Igual es como raro que manejen el switch con algo externo. Vamos a ver por qué es eso. Después. Perdón. En cualquier circuito de muestreo, el ruido electrónico causa fluctuación en los flancos del reloj. De hecho, el ruido llevado a digital es ruido en los flancos. Y eso agrega ruido a las muestras porque yo no muestreo en el punto correcto. Imagínense que esté la incertidumbre en la apertura, en el momento en que yo abro el reloj. Y esta es mi señal. Entonces si tengo mucha incertidumbre, voy a mostrar aquí o voy a mostrar allá. No voy a mostrar justo donde quería mostrar. Entonces parece que el reloj es crítico en conversores de datos de alto desempeño. Entonces vamos a hacer un análisis muy simplificado, que considera una sinusoid de entrada, y asumimos que delta T es aleatorio, con media cero y desviación estándar sigma T. Entonces hacemos el análisis, calculamos que esta E y llave, valor esperado. Entonces ahí tenemos el valor esperado de dBi a dt, es esto de aquí, al cuadrado por dt cuadrado, calculamos, estos son dos variables independientes, por lo tanto, los valores esperados de estos cuadrados pasan a quedar multiplicados, este a su vez asumimos que era uno sinusoide, calculamos el valor esperado, este otro por su parte ya lo habíamos definido, como la incertidumbre en la apertura, y llegamos a una expresión para la SNR de la apertura. Entonces la razón señala el ruido, debido al error de apertura, es esta expresión, 10 por logaritmo en base 10 de 1 partido por 2 pi f in sigma T. O sea, mientras más grande el sigma T, el error en el, la incertidumbre en la apertura, más baja la SNR. Y mientras más grande la frecuencia de entrada, más baja la SNR. ¿Por qué será eso? Ah, claro, pues si mi frecuencia de entrada es muy grande, es tan grande, que esto tiene más pendiente, y al tener más pendiente, es mayor el efecto de la incertidumbre en la apertura. Me afecta más. Pequeños cambios en delta T producen grandes cambios en delta B. Entonces, esto es considerando el peor caso. Entonces, para una entrada con potencia distribuida uniformemente entre 0 y fs medio, o sea, para una entrada que distribuye de esta forma, el resultado mejora en 4,8 decibeles. Vean, este paper, son papers relativamente antiguos, pero que tienen total validez todavía. El resultado es notable. que son tres rayas, esto no me aporta información. No, este resultado es notable, porque si queremos una SNR, debido a la apertura, imaginando que no hay ruido, imaginando que no hay ruido de cuantización, imaginando que todo lo demás es perfecto, imaginando un cuantizador ideal, imaginando todo ideal, si queremos 60 decibeles de SNR, y estamos limitados por apertura, para una frecuencia de entrada de 10 megas, un poquito más 20 megas, necesitamos 10 picosegundos de incertidumbre en el reloj. Si tenemos más, no llegamos a la SNR correcta. Y si tenemos un picosegundo de incertidumbre, podemos llegar aquí. Si queremos llegar a 1 giga, o cerca de 2 gigas, a 60 decibeles, necesitamos 0,1 picosegundos de apertura del reloj. Es increíble, pero los conversores más bacanes del mundo, los mejores del mundo, están limitados aquí. No están limitados porque yo no puedo cuantizar mejor, o porque no puedo ir más rápido, están limitados porque la apertura del reloj tiene error. Y eso hace que las señales que yo muestre van a quedar poco distorsionadas. Y eso va a bajar la razón señal a ruido. Estos son datos de sondeo, de conversores reales. Estos son los que toma Merman. Y vemos que efectivamente, cuando el jitter es 0,1 picosegundo RMS, no hay ningún conversor que pase esa barrera. Esa es una barrera dura. que en la práctica está afectando el desempeño de los conversores. Hay pocos conversores que superen esta barrera, y no hay ninguno que esté superando esta barrera. Con un layout muy bueno, y con técnicas muy ingeniosas, tal vez calibración de reloj o algo, uno puede llegar cerca de ahí, pero esa barrera no la podemos superar porque nuestros relojes no son mejores que eso. que es notable. Igual es como notable, ¿no? Es que es como, no sé si ustedes lo ven como yo, pero es increíble porque es una ecuación muy sencilla que salió de un análisis muy de alto nivel. Aquí no hablamos de circuito, hablamos de un error en el clock. Y eso nos dice, oye, parece que nunca voy a poder superar de aquí para allá, porque los relojes no son mejores que eso. Y si miramos en la práctica, es así. Muy bien. Vamos con otro. Oye, esta clase es terrible, porque vemos todos los problemas que tienen los track and hold, y son muchos. Entonces este otro problema, dependencia del voltaje del switch. Entonces miramos este circuito, ¿y cuál es la fuente aquí en este transistor? La compuerta es este. ¿Cuál es la fuente? Depende para donde vaya la corriente, si va para allá o si va para el otro lado. Pero supongamos que estos dos están al mismo potencial, o más o menos al mismo potencial, entonces cualquiera de los dos es fuente. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar de que DGS va a ser Pφ, voltaje del clock, menos VIN, que es lo mismo que VAUTO. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, la corriente, cuando este transistor está en región de triodo, es MU, CO, X, W, partido por L, por DGS menos VT, menos VDS cuadrado medio, todo esto por VDS. Esa es la ecuación, esa la aprendimos en electrónica. Y la resistencia de encendido es, esta también la aprendimos, que es hacer VDS muy pequeño, y de ahí despejamos, nos da 1 partido por MU, C, W partido por L, VOB, donde VOB es VGS menos VT. Si aplicamos estos parámetros, llegamos a que el RON, la resistencia de encendido, es función del voltaje de entrada. ¿Cierto? Aplicamos esto que está aquí, y llegamos a que es función del voltaje de entrada. Entonces, hay dos problemas, el apagado del transistor depende de la señal. ¿Y? ¿Cómo es eso? El transistor se apaga cuando VGS es igual a VT. Entonces, cuando VGS es igual a VT, se apaga. Eso es lo mismo que decir que VGS, que es FI menos VIN, es igual a VT. Eso es lo mismo que decir, que FI es VIN más VT. O sea, cuando esta condición ocurre, el transistor se apaga. Entonces, el transistor se apaga en función de VIN. Mala cosa, o sea, si VIN es muy grande, o si VIN es muy chico, se va a apagar en diferentes momentos. Y el otro problema es que RON es modulada por VIN, porque a medida que VIN cambia, RON cambia. Y eso cambia la constante de tiempo del track and hold. Y eso produce efecto. Vamos a ver qué efectos produce. Imagínense que yo tengo VIN. ¿De acuerdo? Voy a sumarle VIN más VT. VIN más VT es FI. Esta de aquí es la condición de apagado. Entonces, si yo sumo VIN más VT y lo comparo con FI, tengo la condición de apagado. Entonces, aquí tengo VIN más VT, en esta curva, y lo comparo con FI. Esto es FI, el voltaje del reloj. Y cuando estos dos se igualan, es el instante de apagado. Yo quería que se apagara en Vclock medios. Eso es lo típico que uno dice. Cuando FI pasa por V de D medios, esta cosa se debería apagar. Sin embargo, el instante correcto de apagado es cuando FI y VIN más VT se intersecan. Ah, y si VIN más VT es distinto, voy a tener diferentes instantes de apagado. Entonces, hay que lograr que el tiempo de caída del reloj de muestreo sea así de rápido. Cosa de apagar donde queremos apagar. Queremos que el tiempo de caída, o T sub F, ese flanco, sea mucho más rápido que el de VIN a VT máximo. Entonces hay un análisis de este instante de muestreo que depende de la señal. Este fue hecho por You en Tecas 2, que es una revista muy buena donde acabamos de publicar. Y nos dice que HD3, ¿qué era HD3? Ah, la tercera definición alta, eso era, ¿no? No. No, la D siempre, ¿qué es la D? Distorsión. Y la H es de armónica, es que estos gringos escriben, como la... Mal, muy mal, porque le ponen H a la armónica. Ah, pero es que está bien, en Estados Unidos, en Inglaterra, armónica lleva H. Entonces, esto es distorsión armónica de tercer orden, que es debido al... a tres frecuencias de la señal, ¿cierto? A tres veces la frecuencias, es la tercera imagen. Entonces, la tercera armónica sobre la amplitud de entrada, y si calculamos, después de este análisis de distorsión, llegamos a este... a esta ecuación aproximada, tres octavos por A, la amplitud partido por B-Clock, por omega por T sub F, donde T sub F sería, ¿qué cosa? T sub F es el tiempo de caída del reloj. Entonces, nosotros queremos que el tiempo de caída del reloj sea lo más pequeño para que la distorsión armónica sea pequeña. ¡Uy, qué buena esta ecuación! Está buena, porque me toma cosas que de otras formas serían muy difíciles de modelar. Y este es un ejemplo, 1,8 volts, un tiempo de caída de 100 picosegundos, que eso es típico para 180 nanómetros, y con una frecuencia de 100 megas, tenemos que la distorsión armónica es menos 79 decibeles, razonable. Ya, vimos el primer problema, el apagado del transistor depende de la señal. Ahora vamos a ver el segundo problema, R-ON es modulada por V-IN, ¿qué significa que es modulada? Que cuando V-IN cambia, R-ON cambia. Entonces, si nosotros tenemos un circuito, mientras lo estamos traqueando, ¡Ah! Perdón, estoy con un ataque de bostezo, a veces me pasa. Estamos modulando, entonces, perdón, estamos tratando de mostrar esto, ¡ih! Me quedé sin energía, esto no puede ser, es terrible, no tengo mi adaptador aquí. Voy a tener que ir a buscarlo corriendo. Duró menos de lo que yo esperaba. Tengo razones para ser pesimista. Ya, entonces, estábamos hablando de lo que pasa en modo track. En modo track tenemos este problema, y es que cuando la resistencia, cuando el voltaje de entrada es alto, la resistencia de entrada es alta. A ver, ¿cómo será eso? Claro, si mi voltaje de entrada es muy alto, esta cosa es chica y mi resistencia entonces es grande. ¿Sí? Entonces, cuando el voltaje es alto, la resistencia es alta y por lo tanto me demoro en seguir mi señal. En cambio, cuando el voltaje de entrada es bajo, la resistencia baja y sigo la señal rápidamente, tengo una red RC rápida. El problema es que yo puedo mostrar en cualquier parte, y si yo quisiera mostrar esto, termino muestreando cualquier cosa. Ese es el problema. Terminamos muestreando cualquier cosa. Entonces, la salida sigue de cerca a la entrada cuando el voltaje es bajo, pero cuando el voltaje es alto se distorsiona y esa distorsión claramente es una no linealidad. Entonces, ¡ah! por eso se habla de no linealidad en modo track. El análisis indica lo siguiente, si tenemos que I sub D, K, beta, todo un medio mu, no, perdón, es mu, o X, W, partido por L, por VGS menos BT VDS, aquí estamos asumiendo que VDS es muy chico, por lo tanto esto es una aproximación para VDS cuadrado medio muy chico, ah no, perdón, aquí está VDS cuadrado medio, sí, está bien, incluye VDS cuadrado medio, luego C por DBA de T, ¿eso es lo mismo que I? ¿Y es lo mismo que C por DBA de T? ah claro, estamos usando la ecuación de ley de Ohm para capacitores, muy bien, ah, y VDS es VI menos VO, claro, porque tengo mi transistor ahí, voltaje de entrada menos voltaje de salida, eso es VDS, ok, aplicando eso, solo tenemos que resolver esta ecuación diferencial, ¿cierto? porque esto es de VO a de T y aquí está VO y aquí está VO y aquí está VO cuadrado, fácil, ¿o no? ¿y a quién la hace? ¿quién se anima a resolver esta? no, Sebastián no quiere resolver esta ecuación diferencial, ¿qué pasa? ¿ah? es no lineal, ah, sí, es una ecuación diferencial no lineal, yo no me meto con ecuaciones diferenciales no lineales, a menos que me obliguen, entonces es posible usar análisis mediante series de Volterra que es un tipo de análisis de ecuaciones no lineales que es bien interesante, yo leí un poco al respecto y como que lleva ecuaciones diferenciales a álgebra esencialmente, y uno resuelve en álgebra y después se devuelve, pero bueno, ¿alguien ya lo resolvió? y el resultado es este, distorsión armónica de tercer orden es esta expresión que está aquí que no es muy linda, pero al menos uno tiene una idea de qué esperar. VG es el voltaje con puerta fuente en el punto de operación, es decir, el cruce por cero la sinusoide de la entrada. Si queremos baja distorsión, tenemos que hacer que la sinusoide sea chiquitita, se chica la sinusoide, entonces R no cambia mucho y por lo tanto hay poca distorsión. Pero es malo porque si tenemos baja excursión, tenemos mala SNR porque en la ecuación SNR la S es muy chica. Lo otro es hacer que uno partido por T sea mucho mayor que omega, o sea, hacer que el transistor esté sobredimensionado como era este caso. Transistor sobredimensionado que tiene la media capacitancia parásita, pero no importa. Tiene resistencia tan chica que no tiene este problema de la distorsión por modulación de R1. Sí. No, es que aquí tengo que presentar los problemas. Después voy a presentar las soluciones. Esa es una de las soluciones. Vamos a ver las soluciones. ¿Pero en qué parte de la conciencia está aquí un transistor más grande tiene el transistor? Aquí. Porque eso es mu COX doble de partido por L. Un transistor más grande tiene un doble más grande, tiene un K más grande. Y eso aparece aquí. que es como barrio en paralelo al final. Muy bien. Entonces usar un switch grande que requiere alta potencia y tiene capacitancia parásita grande. Este es un ejemplo numérico súper simple y vemos y vemos que la distorsión armónica debido a este efecto es mala, mala, mala. Otro problema. Como dije antes, estamos viendo los problemas. Después vamos a ver las soluciones. Después cuando veamos que no hay solución, vamos a salir con solución y digo, Hay ingeniería. Entonces, este otro problema que es el paso o fit through en modo hold. ¿Qué es lo que pasa? Queremos que Rout sea lo más pequeño posible. ¿Qué es Rout? Ah, tenemos un reloj y ese reloj tiene una impedancia. El driver de reloj tiene una impedancia de salida que le llamamos Rout. ¿De acuerdo? Si Rout fuera cero, si Rout fuera cero, esto cambiaría instantáneamente y algo, algún problema nos produciría aquí, pero este se mantendría firme y te cito aquí arriba y el estar quieto no provocaría estos problemas. Cuando se mueve lentamente tenemos problemas de que aquí hay un divisor capacitivo. Ese divisor capacitivo hace que parte de esta señal aparezca en la salida aun cuando mi entrada está quieta. O más bien a ver, no, el problema que tenemos aquí es otro. El problema que tenemos aquí es que imagínense que yo abro este switch, entonces yo pongo esto en cero. Ahora sí, estaba hablando de otro problema que viene más adelante. Imagínense que yo abro este switch, lo dejo en cero, tengo Rout aquí, este es cero pero este no necesariamente es cero. Si yo tengo una entrada, esa entrada se acopla capacitivamente a la salida a través de divisores capacitivos y esto no sería un problema si este nodo estuviera firme en cero. El problema es que este nodo no está firme en cero porque hay un Rout aquí. Ese sí es el problema. Entonces una opción para evitar este problema es usar un switch T un switch de este estilo que son dos switch y un tercer switch a tierra entonces yo cuando quiero que pase esto cierro estos dos y abro este y cuando quiero cerrar cierro este y abro estos dos y con eso tiro a tierra este nodo y con eso no tenemos el fit through. Entonces el fit through tiene que ver con que la señal de entrada se me acopla a la salida aun cuando el reloj está apagado. Este es otro problema se llama fuga en modo hold entonces tenemos este circuito y la salida de este circuito la salida de este drag and hold va a la compuerta de otro transistor hay corriente en la compuerta debido a efecto túnel también hay corriente a través del capacitor y esa corriente no es menor es chica ok pero este capacitor C sub H es tan chico que el de BADT puede ser considerable y si esperamos mucho rato entre que mostramos y usamos esa señal podemos olvidarla entonces es como que la vamos olvidando yo hice cálculo y no es menor el problema depende de la tecnología puede ser algo importante entonces estos son algunos cálculos esto no lo hice yo yo lo hice cuando estaba diseñando mi chip que eran 180 nanómetros lo que dice aquí es que tenemos L en micrómetro ¿qué será L? longitud de canal I sub D partido por I sub G ¿qué es eso? esta es la razón entre la corriente de dren cuando está encendido y la corriente de compuerta que queremos que sea cero o sea ojalá esta razón fuera infinito y esto es para diferentes tecnologías y vemos que esta razón que queremos que sea muy grande queremos que sea grande ¿cierto? queremos que I sub D sea mucho mayor que I sub G o sea queremos trabajar por acá y esta L tiene que ver con la longitud de canal del transistor que sigue me parece porque no es del transistor del switch entonces aquí tenemos este gráfico que dice a qué frecuencia podemos ir conmutando y si estamos a 180 nanómetros para ciertas condiciones de capacitancia podemos conmutar a un millihertz y no hay problema no olvidamos las señales pero si estamos a 65 nanómetros no podemos conmutar a menos de un mega porque si no olvidamos las señales 65 nanómetros tiene tanta fuga relativa que rápidamente esto cae y por lo tanto la señal se ve olvidada 65 nanómetros la tasa de descarga es de 1 volt por microsegundo ¡guau! eso es mucho 1 volt por microsegundo ¡qué horrible! bueno este problema queda resuelto usando materiales de constante dieléctrica alta High K Dielectrics tecnologías posteriores a 65 nanómetros con eso las corrientes de compuerta son pequeñas y no tenemos este problema otro problema inyección de carga y paso o fit through de reloj ¿qué es lo que ocurre? cuando este reloj se mueve cuando este reloj cambia en el momento en que lo estoy apagando parte de esta señal por divisor capacitivo aparece a la salida y eso hace que aparezca algo que se llama error de pedestal y ese error de pedestal significa esencialmente que cuando yo muestreo aquí la señal en vez de quedarse ahí baja baja en una proporción en una cantidad no menor entonces eso que está ahí es el error de pedestal vamos a analizar dos casos uno cuando tf que el tiempo de caída del reloj es muy grande y otro cuando tf que el tiempo de caída del reloj es muy chico entonces conmutación lenta o tf grande aquí está el reloj y conmuta lentamente llegando hasta hold ¿cierto? desde h hasta fiel ahí conmutó lentamente entonces todo esto es t sub f y si nosotros tenemos v i más v t ¡ah! ya 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 v i más v t ¿por qué v i más v t? ¿se acuerdan que teníamos que igualar ¿dónde está eso? no está más abajo teníamos que igualar ahí está fi tiene que ser v i más v t para el momento conmutación entonces eso es lo que queremos mirar fi cambia de acá a acá esto es fi tenemos v i más v t justo aquí porque este es v i este es v i más v t entonces este de aquí es el instante en el que apagamos el transistor en la práctica aunque queríamos apagarlo aquí lo terminamos apagando aquí y desde el momento en el que el transistor se apaga el circuito se convierte en ya por aquí no hay corriente por lo tanto el circuito se convierte en esto v i capacitancia fi capacitancia col col c h vo y este sigue cambiando este otro siguió cambiando y como este sigue cambiando este sigue cambiando o sea este efecto se replica allá entonces a partir de este instante el voltaje de salida empieza a cambiar y cambia un delta b que depende de la diferencia entre el momento en el que el transistor se apaga y el momento en el que termina de conmutar el fi el reloj entonces nosotros asumimos que en este instante t off toda la carga del canal ya desapareció ¿por qué estoy diciendo eso? porque estoy analizando el caso de conmutación lenta cuando analice el caso de conmutación rápida ese supuesto ya no va a ser verdad entonces hacemos este modelo y llegamos a lo siguiente v o fi menos delta v o lo ideal es que v o sea igual a v i pero aparece un error de pedestal que se llama delta v o lo que vamos a hacer es tratar de calcular ese error de pedestal puesto como un error en ganancia perdón y un error de offset entonces si hacemos este análisis vemos que aquí está el divisor capacitivo esto de aquí es el divisor capacitivo vemos que hay un error de ganancia epsilon y vemos que hay un error de offset y si despejamos estos dos de estas ecuaciones que son muy sencillas llegamos a que el error de ganancia es col partido por col más c lo cual era esperarse era de esperarse col me produce una ganancia entre fi y b auto y el offset depende de t y de fi sub l además de las capacitancias entonces hacemos un cálculo sencillo llegamos a que el error de ganancia en este caso para estas condiciones puede ser de un 0,2% y el offset puede ser de casi un milivolt milivolt puede ser relevante pueden ser algunos lsb vamos al siguiente caso ya vimos el tf grande veamos el tf muy chico cuando tf es muy chico tenemos aquí un montón de electrones en el canal si yo rápidamente conmuto de 1 a 0 en la compuerta lo que sucede es que esos electrones se mantienen ahí y no tienen donde irse y se van algunos para allá y otros se van para acá y los que se van para acá producen que cambie este voltaje porque si yo a un nodo le agrego más electrones el voltaje se va a hacer más chico ¿cierto? o sea eso es entonces si aplicamos este este mismo modelo el punto de conmutación aquí de i más bt igual fi y cuando eso ocurre aparece un delta b pero además aparece este otro delta b debido al perdón justo en ese momento aparece un delta b debido a que estas cargas que estaban en el canal se van a las difusiones entonces la carga del canal no puede desaparecer de manera instantánea el potencial de la superficie decae mediante un flujo de carga hacia la fuente y hacia el dren la carga se reparte entre fuente y dren dependiendo de las impedancias de carga o sea si la impedancia en este nodo es muy chica casi toda la carga se va a ir para allá si la impedancia en este nodo es muy chica toda la carga se va a ir para allá ¿para dónde se va la carga? depende de las impedancias ¿y el resto del circuito? depende del resto del circuito aquí alguien hizo un análisis donde cierra un switch luego lo abre y ve para dónde se va la carga entonces hicieron mediciones este es el modelo tenemos un RIN y tenemos dos capacitores este es el típico CH donde queremos guardar nuestra señal y este otro C que es algún capacitor que hay ahí parásito entonces hicieron un análisis de delta Q2 cuánto se va a Q2 sobre el total y hay un montón de puntos y llegar a la conclusión de que esa razón delta Q2 partido por Q total depende de este parámetro que está graficado aquí TF partido por R1 C-HOLD bajo raíz eso es lo que hay en este eje y esto es para diferentes condiciones de C2 partido por C1 entonces dependiendo de un montón de cosas delta Q2 puede ser igual al Q total o puede ser una fracción pequeña del Q total lo más probable es que estemos en esta parte de aquí es que esto sea por aquí entonces lo más probable es que andemos por aquí o sea que uno puede asumir razonablemente o educadamente que delta Q2 es como la mitad del Q total entonces de toda la carga que había aquí en el canal la mitad más o menos se va a ir al capacitor de HOLD y va a hacer que esto baje en una cantidad que podemos calcular entonces hagamos ese cálculo como dije vamos a andar en este rango por lo tanto poquito más se va para el lado de menor impedancia pero bueno si hacemos el cálculo aquí está lo mismo que habíamos hecho antes y le agregamos este término que un medio por QCH partido por C que esto es el voltaje debido a la carga que se está yendo la mitad por la carga del canal partido por C carga partido por C es el voltaje y la carga ¿cuánto es la carga? bueno la carga yo la puedo calcular este es un medio este es C esta es la carga WD por L por COX es la capacitancia de la compuerta y la carga es el voltaje en exceso sobre BT entonces FIH menos BT y con eso podemos calcular y hacemos los cálculos y vemos que aquí VOS es menos 30 milivolts y el épsilon es más 2% oye pero que raro porque en el caso con mutación lenta el épsilon es menos 0,2% en el caso con mutación rápida el épsilon es más 2% y si combinamos con mutación lenta y con mutación rápida tal vez llegamos a un punto en el que épsilon vale 0 si es raro eso es imposible porque son efectos distintos son en con mutación lenta tú tienes que que la señal se atenúa en el caso con mutación rápida ok también se atenúa pero el efecto del offset hace que la señal suba un poco es el efecto del offset eso es la matemática resulta en eso no es que suba porque este es negativo entonces la señal baja pero pero si tomamos efectos de ¿cómo sabes tú qué es offset y qué es error de ganancia? bueno el error de ganancia depende de la señal mientras que el offset es independiente entonces si uno hace la matemática llega a que el épsilon tiene que ser positivo en este caso es el resultado de la matemática igual es raro épsilon y VOS decrecen a medida que el tiempo de caída aumenta y se aproxima al caso límite de conmutación lenta entonces conmutación lenta es lo mejor que nos puede pasar porque VOS es más chico y épsilon es más chico lamentablemente los circuitos capacitores conmutados de alta velocidad operan en fast gating por lo tanto estamos en la peor condición muy bien veamos otra cosa a ver si la tecnología nos ayuda le damos el impacto del escalamiento ¿qué pasa cuando l mínimo baja? ¿qué pasa con este delta b que habíamos calculado? que es este que está acá ¿qué pasa con este delta b? ese delta b y calculamos el r y calculamos un montón de otras cosas y llegamos a esta expresión de acá delta b partido por fs queremos que delta b sea muy grande chico queremos que sea chico y fs queremos que sea en general grande o sea esto es una buena cifra de desempeño ¿cierto? queremos achicar esto achicar y vemos que esto que queremos achicar es n por l cuadrado partido por mu n que era número constante de tiempo establecimiento l cuadrado es la longitud de canal mínimo ok entonces esto mejora a medida que la longitud de canal mínimo se hace más pequeña entonces la razón entre inyección de carga a velocidad de la razón perdón entre inyección de carga y velocidad del circuito se beneficia con transistores con canal más corto y mayor movilidad entonces esta es una cifra de desempeño milivolts partido por gigahertz ok ¿qué sigue? veamos las mejoras de primer orden a los circuitos de drag and hold y después vamos a ver técnicas avanzadas ¿la movilidad mejora? mejora poco la movilidad cambia muy poco pero algo cambia ¿por qué puede cambiar por ejemplo el dopaje? a veces requiere mayor dopaje ya pues ¿qué sigue? pero cambia poco este número no se ha movido mucho el L cambia un montón mu cambia poco ¿qué sigue? mejoras de primer orden a los circuitos de drag and hold entonces algunas mejoras alguna de ellas ya fue adelantada por Jorge cancelación de carga intentamos cancelar la carga del canal esa que se nos inyecta mediante la inyección de un paquete de carga de signo contrario una cuestión muy básica pero que funciona a veces más o menos bien otra opción es hacer muestreo diferencial y otra opción es usar un interruptor CMOS entonces ¿cómo es la cancelación de carga? ¿qué pasa si yo aquí aplico un FII y aquí aplico un FII justo al revés o sea cuando yo apago este reloj la carga se quiere ir para allá pero ¿qué pasa si al apagar este reloj yo justo enciendo este otro? y hace que la carga trate de irse en esa dirección entonces ninguna carga se va a quedar en C esa es la idea entonces yo hago un transistor dummy un transistor dummy que tiene dren y fuente coheteados imagínense pero lo único que está haciendo es chupar la carga extra que está inyectando el otro y si yo hago los cálculos correctamente puedo llegar a que esa carga se pueda aproximar a cero si hago que los tamaños sean los correctos no, no, no no se va porque se va aquí porque cuando tú enciendes un transistor forma el canal entonces para formar el canal usa la carga que viene del otro lado la cancelación nunca es perfecta ya que la carga de M1 no se reparte exactamente en dos mitades y esto no es una técnica de precisión esto es un intento de resolver el problema un intento ingenioso pero no es no es definitivo ¿qué otra opción tenemos? tenemos el muestreo diferencial que consiste en hacer dos semicircuitos idénticos claro este va a inyectar carga este va a inyectar carga pero la diferencia puede que no sea tan mala esa es la idea entonces si aplicamos ecuaciones de muestreo diferencial y calculamos VO y vemos cuál es la diferencia llegamos a que VOD el voltaje salida diferencial tiene como el promedio de los épsilons por B y D más la diferencia de los épsilons por B y C es el salida diferencial tengo una duda aquí quiero mirar algo estamos terminando la clase pero quiero mirar esto que está acá porque tengo una duda si si está bien cancela las ganancias de modo común esencialmente la ganancia de modo común se cancela y la ganancia diferencial el error de ganancia diferencial se promedia y los offsets se anulan entonces esto nos ayuda mucho el que se anule los offsets es algo que o más que se anulen se anulan parcialmente esto nos ayuda mucho esto nos ayuda esto no no daña y vemos que en modo común casi no hay efecto del voltaje diferencial hay un efecto de modo común donde se promedian y el error de offset también se cancela parcialmente vamos a dejar esta discusión para la clase que sigue gracias gracias